Hola gente, estamos en un nuevo video, hace cuanto que no tuvo una reacción por si sola, hace mucho Y bueno gente, ahora les traigo un tema de Capitán Mr. Litro No se si es MR por Mr, pero ok Bueno gente, vamos a ver que tal yo conozco a este rapero por un tema que hizo con Brock Increíble, me transmitió abundante En serio, el tema fue de los mejores del disco, o sea, buenísimo Y bueno gente, subió un tema hace 5 horas que se llama 10 motivos Y vamos a reaccionarlo solo por un motivo, porque yo quiero Y vamos en 3, 2, 1 Con un buen mate Hey yao, hey yao Estoy en esos días que no puedo con el mundo, que me rindo, que me tumbo mucho Netflix, pocas nueces Y la verdad es que paro a pensar un segundo y vuelvo a entrar en el bucle de todo lo que no haces Y eso me lleva a intentar sentirme productivo Y me pongo a buscar algo laborioso que me sirva Y va leyendo mi lista de cosas pendientes Y todas esas cosas me importan una mierda Por eso es que hoy me escribo esta carta La que me comprometo a buscar solo 10 motivos Parece sencillo, por eso es importante recordar las cosas que nos mantienen vivos Sé que hace tiempo que no hablo conmigo Que ya no sé qué hay debajo de mi carne Por si me buscas a mí te lo digo Lo siento, no estoy esa y voy a buscarme Búscate tus motivos Valora si todo va bien Y date cuenta que lo tienes todo Y quién está a tu lado Búscate tus motivos Valora si todo va bien No, no Y recuerda, no 1 Por la gente que me importa Y aunque no lo veas aún te tienen en cuenta Por lo que siempre están porque les hace falta Y no logro que mi hermano ya esté devolta 2 Por mis amigos, en serio Déjate de excusas, no es tan complicado, tío Y amar a silencio hace tanto que no veis Que parece que estáis picados 3 Por el papá y por la mamá Cuando no les das motivos aún creen en ti Que nunca me ha faltado un plato y una cama Y sé que a todos lados no siempre es así Cuatro, porque estoy hecho un roble No se puede olvidarlo de tener salud Enquanto tiempo para hacerte porque ¿Quién te va a cuidar si no te cuidas tú? Cinco, por el culo que la rinco Estás por el sexo que me alegra el día Seis, por tener a quien me quiera Por estar conmigo aquí y ahora Y búscate en tus motivos Valora si todo va bien Y recuerda que no tienes todo Y que no está a tu lado Búscate en tus motivos Valora si todo va bien Y recuérdalo Siente con las buenas historias Como aquella que pasamos en Evita, my friend Por no duplicar timbres y luego salirte riendo Pero estoy tirando rocas a las piezas del tren Ocho, por la música, el grito que me salva Cuando siento estar abajo y cuando quiero estar arriba Por las canciones que me limpian el alma Que remita en la pared cuando no hay una salida Y nueve, por las pequeñas cosas Como cuando alguien se acuerda de ti Cuando Valentina me desperta con un zumo O ayudar a mi hermano que está empezando a escribir Por saber lo que quiero Parece tonto pero no lo es Y aunque es difícil y a veces lo veo negro Me alegra no haber dejado de perseguir mi sueño Y búscate en tus motivos Valora si todo va bien Y hazte cuenta que no tienes todo Y que no estás a tu lado Y búscate en tus motivos Valora si todo va bien Y recuérdalo ¿Por qué es normal estar de bajón? Somos humanos tronco La vida es eso A veces bien A veces mal Y otras ni fun y fa Pero sobre todo no tengas miedo a estar cambiando Tienes derecho a pensar diferente Lo que pensabas antes Quizá no te sirva No está mal seguir los conceptos De la gente que te quiere A veces me olvido Y que lo tengo todo Y entonces me doy cuenta Que me rello por el alza Saber estar a gusto Estando en mi sitio Saber pedir perdón Y dar las gracias Mira, dormís todo Que es tardísimo Ya hablaremos mañana de caballos Y de otras cosas Venga un beso Y de la noche Estoy bien poquito Guau amigo No puede ser este tipo O sea En el tema que hizo con Brock Me dio un sentimiento De muchas cosas Pero más Era un lado triste Pero amigo Acá me Guau Me hizo sentir Otro sentimiento O sea Más De Feliz Por decir No sé Yo no sé Cuando siento un tema Simplemente lo siento Y es Amigo Me dejaste re contento Que Temazo Rompió mis expectativas Con este tema Ay amigo No puede ser tan bueno Este tipo Que tiene que me llega A transmitir tanto Ay Dios Ay Dios Buenísimo Bueno gente Ay La buena energía Que transmite Su letra Luego La buena energía De la gente Amigo Eso Atrás Todo Disfrutando Eso llega Llega Eso nomás No sé Tal vez sea Porque soy una persona Que siente mucho Los temas Pero en serio Que me llegó Todo Ay Me encantó En serio Que Buenísimo Y bueno gente Espero que hayan disfrutado Este tema O que tienen que haberlo disfrutado Cómo no Que no se olviden ahora Pasar a mi tema En la descripción Les recuerden Si están aquí Es porque La música Nos unió Yeah